Volvió la extravagante gala del Met. Luego de dos ediciones trastocadas por la pandemia, la icónica fiesta anual del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York reunió a cientos de famosos vestidos por grandes marcas bajo la consigna Gilded Glamour, en alusión a la época dorada estadounidense de finales del siglo XIX. Y los invitados no decepcionaron, con atuendos chic, glamorosos, inverosímiles o portadores de mensajes políticos. La lista de 400 estrellas de la moda, la música, el cine, la política y de los negocios, especialmente estadounidenses, incluye a personalidades como Billie Eilish, Cara Delevingne, Cardi B, Liso o Glenn Close. Aunque hay que ser invitado, el ticket para la prestigiosa gala es costoso, 35 mil dólares por un puesto en la cena, y entre 200 mil y 300 mil dólares, la mesa pagada por un mecenas, según cifras no oficiales de 2021. Creada en 1948, la gala estuvo durante mucho tiempo reservada a la muy alta sociedad neoyorquina. Pero Anna Wintour, directora general de Vogue y anfitriona honorífica de la gala desde 1995, la transformó en un evento de famosos adaptado a la era de las redes sociales. Siguiendo la más pura tradición filantrópica estadounidense, la velada está destinada a financiar el Departamento de Moda del Met y coincide con su principal exhibición anual. La muestra de este año incluye una antología de la moda estadounidense, una retrospectiva del siglo XIX al XX de un centenar de prendas destacadas y reinterpretadas de forma original por directores y diseñadores como Sofía Coppola, Martin Scorsese o Tom Ford. El Departamento de Moda del Met Gracias por ver el video.